hola queridísimos videojuego aficionados y bienvenidísimos en mi canal let's play indigames channel aquí con el episodio 8 acompañando a navas en sus aventuras y él ahora está recogiendo un poco pues eso lo que queda de recoger aquí le voy a decir a ver si no se lo dije ya que arregle eso que lo quite y que venga 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 entonces después señores y señores hablamos un poco de qué pasó la última vez pues tuvimos un par de visitantes vinieron un par de lobos digo huskies y les tenemos todos aquí este es el visitante que era pues algún de alguna facción enemiga aquí todavía queda la cabeza de yuyu que es nuestro primer atacante me hace gracia el cuerpo sin cabeza es lo que quiero decir y creo que tenemos por algún sitio aquí tenemos alguien ahí está vamos muy bien de comida ahora mismo pero vamos a ver qué tal está el de humor no es tener esto este es tu malnutrición claro porque no come le cuesta aparentemente a pesar de ser caníbal le cuesta comer comida de esta cruda y no rica y todo esto debe ser terrible no pero venga ahora que estamos hablando justamente de eso deja las rocas ahí recoge un poco y ven aquí cómete el resto del osito porque vas a darte un viaje no todavía no te vas a la cama no 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 todavía no te vas a la cama vas a ir a por la chiquita esta que se murió aquí arriba esa te la vas a llevar y eso es lo que vamos a hacer y mientras tanto vamos a quitar las noticias del tantrum las noticias del ataque esta es la noticia de esta persona y aquí los huskies que vinieron y los crash bots o tal vez merece la pena todavía mirar es que soy un bobo no me he cogido los textiles que hubieran sido muy útiles y yo creo que ya no existen yo creo que ya está en gastadito ya no existen ya no están más se ha disuelto genial le he dado un par de nuevas prioridades para hacer aquí un par un cuarto nuevo voy a voy a cambiarlo un poco porque quiero que esté un poco mejor el pobre entonces se ha puesto a estudiar un proyecto que va a tardar días y días y días pero yo quiero que quite esto porque le vamos a decir que construya un poco mejor el cuarto no quiero que esté tan tan triste en su casa pero tiene que hacer ahora lo de la electricidad y si no pasa nada hasta entonces pues a lo mejor lo dejo lo corto todo porque claro esto va a ser una pesadez tenemos suficiente comida y tenemos suficientes protección contra enemigos acaba de caer otro trozo de meteorito podemos echarle un vistazo a ver en este caso es marble o sea lamentablemente aquí casi todo el mundo consiste de marbol o sea que aquí está terminando el cuarto que le acabo de hacer uy 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 este viene a todos de aquí este viene con mala leche vamos a ver espera es una cosa pon tu cama si los bichos estos están enfadados este está enfadado algo le pasa a este está enfadadito yo no tengo ningún no tengo nada que puedo hacer contra estos ostias que rápido ha sido eso uy que rápido ha sido eso voy a tener que hacer así tú vente aquí anda hazlo rápido porfa uy 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 qué miedo me ha dado eso y ahora me acuerdo que hace varios episodios una vez la música cambió brevemente y cambió a música así pues un poco hostil y yo creo que fue por eso yo creo que fue por eso hoy también voy a intentar arreglar un poco el cuarto aquí para que no haga tanto calor que pobrecito siempre está sufriendo aquí dentro vamos a cerrar otra vez el techo tal vez y le voy a intentar ya que podemos hacer esto la cama ya la hicimos y producción claro que si nos hemos quedado sin el material para hacer ropa que eso fue gran perdón eso fue gran error mío pero bueno así se aprenden o sea que si vuelven a caer solo tengo 26 y yo creo que cuesta bastante más eso para hacer ropa especialmente la ropa que yo quería hacer estupendo es un nuevo día y le he pedido a navas que cierre el techo aquí podemos observar que lo he cerrado porque ahora cada vez que aparece la nubecita ahora que es tan grande el cuarto ya no hace tanto calor espantoso vale o sea que ya no hace falta dormir en tanto calor o en tanto frío verdad que sí y ahora le ha dado por estudiar también porque le he dicho yo que se ponga a estudiar un poco porque lo de la electricidad es cómo vamos a seguir esta partida me gustaría poner aquí un generador de viento o algo obviamente algún día podremos usar tal vez el agujero este propio que nos ha estado ayudando a sobrevivir tanto tiempo pero por ahora claro vamos a empezar con cosas pequeñas cosas simples como las placas solares o el molino de viento y obviamente una vez que hayamos hecho eso vamos a tener que hacer también esto pilas pilas para poder guardar energía que creamos como este navas ha puesto ahora a estudiar y va a tardar un huevo en estudiar lo que tiene que estudiar pues aquí están pasando cosas el meteorito ya lo hemos visto caer que era este de aquí que es pues con nada especial incapacitated refugee hay alguien que necesita nuestra ayuda pero vamos a pasar porque no podemos ir voy a quitar eso de allí y aquí también tenemos ahora un grupo de bichos pasando por el mapa que naturalmente sería la hostia poder cazármelos pero claro no tenemos ningún arma y también corremos siempre el riesgo de que si atacamos una manada de estas que se cabrean conmigo y pues una manada contra mí es malos malas posibilidades para mí malas probabilidades este no le gusta desayunar hay que le tengo que obligar a comer siempre pero está genial porque tenemos mucha comida todavía tenemos mucha comida eso está muy bien porque vamos a tener que estar días ya estoy casi dos días y pues apenas hemos hecho 10% de lo que tenemos que hacer o sea que esto va a tardar mucho pero claro es una de las cosas más importantes que vamos a necesitar y una vez que tenemos esto yo creo que haré esto luego porque vamos a necesitar máquinas claro y para hacer máquinas vamos a necesitar las dos cosas o sea que va a tardar un montón va a tardar un montón esto a pesar de que a él le gusta y hace un rato ya ha subido de nivel porque empezó con 10 y ahora va ya con 11 y como se puede ver ahí claro que el tiempo va rápido tener eso en cuenta por eso está subiendo tan rápido el progress to the next level o sea que le gusta hacerlo y lo prende por eso 100% más rápido que normal hay sí señores nunca me he nunca he estado tan contento de ser atacado en este juego aquí viene un grupo de los orange oysters yosku java rift y están atacando inmediatamente es posible que ni se entere no me digas este se llama leche este se llama leche fuera coña es una chica tiene un cuchillo uy y tenemos uno que acaba de venir entonces vamos a ver uy qué bien esto está muy bien yo tenía un plan y mira este está muy bien armado este lo voy a mandar a luchar contra el bicho este que quedó aquí quiero por lo menos destruir el nido cargarme el bicho y luego tendremos aquí todo este metal si fuese canibal también le podría tener en casa le podría dejar aquí que nos ayude con cosas pero no lo es entonces pues eso lo que voy a hacer inmediatamente como va a querer comer dentro de no mucho le voy a mandar inmediatamente aquí a ver que no me olvide yo de él le voy a mandar aquí y lo voy a mandar ahí que se vaya para allá y también tenemos un bicho muerto aquí también había un zorro muerto también pero aquí viene leche aquí viene leche la leche pobrecita la leche no sabe lo que le espera no sabe lo que le espera pobrecita mientras que navas está durmiendo y soñando de lugares más calentitos estás un mordisco y murió leche tío con acento en la ley o sea que es leche muy bien pues ha muerto ha sido poco espectacular pero miren señores y señoras haber cambiado el haber cambiado el randy random al salvaje es lo que ha hecho esto es lo que está pasando desde que lo he activado han sido ya dos ataques que eso me parece estupendo voy a quitar la noticia del rey del ataque y aquí está y vamos a desprohibir le y la arma también vamos a decir que quiero que le quite la ropa mientras tanto vamos a mirar que está haciendo mich que mira viene además con la habilidad de poder disparar 10 y dar leches o sea como me gusta decir a mí siempre esto es por dar dar de hostias dar puñetazos y mira vamos a intentar aprovechar vamos a ver qué pasa le va a despertar no sé si le va a despertar mátalo mátalo y voy a tenerlo esto bien controlado porque quiero ver exactamente lo que pasa vaya lucha señores y señoras yo quiero obviamente que gane mitch pero mitch es que va a morir en 16 horas es siempre una lucha a ver quién va a ganar obviamente va a ganar el bicho ya ahí ya es lo que tenía que pasar y espero que le haya hecho bastante daño uff que suerte tío que suerte que suerte que suerte que suerte que suerte en 16 14 horas el bicho este está sangrando como un cerdo terrible entonces perfecto lo que vamos a hacer exactamente es cuando este bicho se muera vamos a venir aquí y vamos a cargarnos todo lo que hay aquí mira la carne que tenemos 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 un bicho tenemos un oso tenemos al al mix que nos ha ayudado muchísimo muchísimas gracias mix eres el héroe del episodio 8 la verdad de verdad de verdad de verdad de verdad que es que no me lo puedo creer y nada pues esto aquí ya está va a morir dentro de un par de horas y mientras que miramos esto vamos a echarle un vistazo a navas que está haciendo él cómo estás tú checo voy a darle aquí el esto quiero que clean hauling y cleaning es tu prioridad número uno señor vale yo quiero que te lleves los cuerpos y hagas todo lo que tengas que hacer y ama jo que bien esto ha sido estupendo lo mejor no podría hacer como un camino hacia allá en vez de tener que hacer todo esto yo creo que le voy a decir eso que haga aquí un túnel y to orders mine vamos a hacer hay un túnel bastante largo nada más que haces vale se va a llevar a la leche que se llamaba así se llamaba el carácter se llamaba leche bien por ahí las piedras estupendo medical emergency quien quien no tú no es mix que se está muriendo si lo siento muchísimo lo siento muchísimo pero qué voy a hacer murderous rage hostia navas se ha enfadado recreation starved uy 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 se va a asesinar cosas no sé exactamente a dónde piensa que va a ir no hay nada para matar el mitz está muriendo oye tienes que tener cuidado tío uy qué gilipollas es ay no ay no ay no ay 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 por el amor de dios yo creo que navas viene por el bicho ay no me digas hostia se ha cargado a su amigo se ha cargado a su amigo cómo va este bicho muerto en sí se ha cargado a su amigo bueno pues llévate el oso vale ahí ya se lo lleva parece que se acaba de desmayar se acaba de desmayar el bicho y acaba de pues eso eso es ya su final vamos a mirar exactamente qué hace este vas a tener que comer algo tío porque yo sé que eres tonto y no estás comiendo entra por ahí me da igual y ahora una vez que hayas entrado vas a comer me da igual si te apetece o no no vas a comer primero antes de hacer lo que hagas eres un pesado y te tengo que cuidar tanto muy bien estupendo y otra vez lo puedo decir señores y señoras cambiar el randy random al savage es lo que ha salvado esta serie de let's plays porque por fin están pasando cosas ¿a dónde vas ahora? ah vale está poniendo las piedras donde les le pedí que pusiera las piedras me parece muy bien minor break siempre te da un minor break tío es que eres un pesado es un nuevo día son las 6 de la mañana y este claro no va a desayunar yo le voy a pedir inmediatamente que vaya a comer algo que se coma algo que pesado es que se tiene que acostumbrar que una vez que se despierta tiene que ir a comer algo entonces ¿qué vas a hacer exactamente? no no quiero que hagas eso ven aquí vas a darle a esto vas a hacer el túnel que te he pedido que hagas y lo vas a hacer ahora mismo muy bien son las 3 de la tarde voy a quitar aquí un poco la noticia de que ha muerto Mitch porque estamos muy conscientes de que ha muerto Mitch Mitch ha muerto de infección parece ser pues el ataque el ataque asesino se le acabó a este ya también el Wanderer Joins también ya es viejo y el meteorito también voy a quitar todas las noticias que tenemos ahí vamos a observar un poquito más a ver qué hace durante el día ¿qué va a hacer? ah va a construir sí mira le he dicho aquí que haga un pequeño portal y a la vez también le he pedido ha terminado el túnel aquí y le voy a poner aquí también dos puertas para que los enemigos que algún día vengan no puedan entrar el aquí pasándoselo bien con las piedrecitas y le voy a tener que decir también otra vez que haga de prioridad un poquito el research porque todavía nos queda un mogollón por hacer ahora también vamos a tener que ir considerando que la temperatura va a ir bajando más y más y ya por ejemplo le da peligro estar afuera a Navas entonces voy a tener no sé no sé tiene que tiene que hacer un poco el el estudiar para poder hacer electricidad para poder hacer electricidad para poder contactar otros humanos que tal vez tengan materiales que podamos usar como por ejemplo pues eso la ropa ¿no? señores y señoras ahora que se va también Navas a las 11 de la noche a la camita también voy a acabar el vídeo aquí y como siempre señores y señoras os voy a pedir las gracias por ver el vídeo dejar algún comentario si tenéis algo que decir y pasaros por facebook que ahí siempre posteo links donde regalan videojuegos como siempre señores y señoras hasta la próxima hasta la próxima